Estar así se me hace tan difícil Pues ya no dejo de pensar en ti Te juro he intentado ser fuerte Pero esta posición de macho no me está sirviendo Tú sabes que te quiero Si tú no estás me matas Con nadie más si no es contigo Escúchame amor Si tú no estás Mi vida ya no es la misma créeme Si tú no estás Siento que me falta el aire Si tú no estás Sé que pronto me volveré loco Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Sé que te perdí Me duele el alma Y no consigo casi ni dormir Se nota en mi mirada que estoy mal Sé que no voy a estar bien Amor Si tú no estás Mi vida ya no es la misma créeme Si tú no estás Siento que me falta el aire Si tú no estás Y me siento como un loco Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Mami pa' que te digo Si tú no estás Soy como un niño perdido Llorando por un dulcecito Apiádate de mí Mami te lo suplico Quiero todo de ti Extraño tu besito No sé que tú de mí extrañas Mi cariñito Esas noches de pasión Huyéndole al frío Donde mi piel era Tu dulce abrigo Tratando de ser fuerte Fracasado en mi objetivo De rodillas te lo pido Te lo suplico J.K.R. Jr. J El caballo y el distinto Mami va tú Si tú no estás Pa' que te digo Pa' que se vea El caballo Y el distinto Sufro si no estás Conmigo Sin tu cariño Y es que con nadie Se alivia mi pena Líbrame de esta condena Sufro si no estás Conmigo Sin tu cariño Contigo me siento Que vuelo Solo tu amor Me lleva al cielo Oye Oye Me lleva al cielo Tu cariño Lo de las horas J.K.R. Jr. J J Oye J Sufro si no estás Conmigo Sufro tanto Parece un castigo Sin tu cariño Le trae un huesito Pa' tu perrito Sufro si no estás Conmigo Sufro mucho Y yo solito Sin tu cariño Sin tu cariño Mami Pa' que te digo